Arrancan las competidoras de la última competencia en Laurel Park, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por la baranda, Carrot K a tratar de tomar la punta, ataca por el centro de la pista de Time Travel, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte está en la sola V, por dentro viene apareciendo la número 2, la Iwa Pulldown en el cuarto lugar, en el quinto intenta movilizarse la número 8, Raya Street, luego se moviliza por la parte interna, Running On Entry, junto a ella aparece Lady Fox, dejando los últimos lugares al 9, R. Austin Berry, mientras que Mally's in the Palace, la número 10, se quedó en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Carrot K está adelante, trae ventaja de dos cuerpos, claro, ataca para el segundo la Iwa Pulldown, en el tercero intenta meterse sola V, junto a ella viene apareciendo Time Travel, en el quinto está la número 8, la Iwa Ray Street, mejora bastante la Iwa Lady Fox desde el sexto lugar, luego se viene quedando Running On Entry, dejando en los últimos lugares al 10, Mally's in the Palace, mientras que la número 9 se ha quedado en el último lugar, 48 exactos para la media milla, Carrot K escapado en punta, trae ventaja de cinco cuerpos, sobre el Pulldown que está en el segundo desde el fondo, la que mejora bastante es Lady Fox, por la parte externa viene pasando al tercer lugar, hace lo propio, la número 8 la lleva a Raya Street, y junto a ella se viene colando por el centro de la pista, Running On Entry, dominando Carrot K, allá viene Lady Fox por la parte externa, corriendo mucho, Lady Fox por el centro, está desplazando, se va a la punta, Carrot K queda en el segundo, en el tercero Raya Street, en el cuarto Running On Entry, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Oral Park, se escapa Lady Fox en la punta, con ventaja de cinco, de seis cuerpos, en el segundo Carrot K, en el tercero aparece Raya Street, pero se escapó, la pupila de Claudio González con Alexander Crispín, y no puede perder mucha ventaja, 14, 15 cuerpos, al reverendo Galoppa, les gana el cinco Lady Fox, les metió la recta Lady Fox número cinco, en el segundo a unos 25 cuerpos, le lleva a Running On Entry, tercero para Raya Street, cuarto para Carrot K. ¡Gracias!